No! 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 No puede ser! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame, cuéntame! ¿Qué pasó? Oye, pero... ¿Pero por qué tanta plata? ¡Ven! 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 Por culpa de ustedes mí es lo que tengo que pagar! Si ven... Ahí está... Eso les pasa por andar utilizando innecesariamente la electricidad, el uso debe ser únicamente necesario, así que tienen que cuidar el bolsillo de Tremisito Bola, que es su jefe, mira, 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 es la planilla de la casa, ah, ahí la tiene, ahí la tiene, mira, ábrele, ábrele, sí, pero esto ha de ser de un año, me imagino, ¿verdad? No has pagado la luz, es de este mes, ¿qué ves? ¿De este mes? Pero yo no creo que la lavadora, la secadora, el microondas, la plancha, las, bueno, todas esas cosas que uno utiliza en la casa. Y el aire acondicionado, la plancha para el pelo, que la secadora, y todas esas cosas no gastan electricidad. Sí, sí, es verdad, gasto electricidad, pero tú también gastas electricidad porque tú utilizas tu cargador de celular, con que te rasuras aquí, también eso se enchufa, y el televisor para los partidos. Espérenme un ratito, espérenme un ratito, silencio, 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 a ver, formaditas ahí, eso, a ver si me gusta. A ver, ¿qué te parece a ti si de ahora en adelante, por un solo día, vivimos sin tecnología, qué te parece? Me parece muy bien, ¿cuánto hay? Oh, mil dólares. Mil dólares, no hay problema, solo una reglita, una reglita voy a poner. El combo amarillo son todos. O sea que si uno de tus empleaditos falla y utiliza tecnología, pierden y me pagas la luna. No, no, no puede ser. Yo tengo que chatear con mi novio, con mi gatito australiano y a mí mismo. Pues no vas a chatear nada, ¿me oíste? Porque no hay tecnología. Vamos a vivir como en la época de las cavernas, como en la edad de piedra. Trato hecho. Trato hecho. A mí me vas a ganar. La rumba empezó en el cerro, vamos al guasmo a rematar. ¡Ven, ven, ven! ¡Oiga mi idea! ¡No se ha como para la rumba! ¡Tamba! ¡Oye, ese rango! ¡Venga acá! ¡Hola, jefe! ¿Qué dicen? Ya confiscaste todos esos aparatos electrónicos que tenían estos muérganos. Casi, casi, jefecito. No quieren aflojar los muérganos. Dicen que sin tecnología no pueden vivir. ¡Ah! ¿Y cómo hizo lo y Alfaro? ¿Juan León Mera? ¿Alfonso Espinosa en los Monteros? ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Se acabó la gente de los viejos! ¡Ven, ven! ¡Yo no voy a perder! ¡Me apuesto por tu culo! ¡No voy a perder! ¡Sí! ¡Agua! ¡Qué adentro! Señorita Selva, dije sin tecnología. Así que se me despinturra la cara. ¿Me oyó? No soy despintada. Eso es natural. ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Ya no va a haber tecnología aquí! ¡No va a haber internet! ¡No va a haber nada! ¡No, no! ¡No, don Tony! ¡Eso no puede ser posible! ¡Ya mismo tengo una videoconferencia con mi novio, mi gatito australiano! ¡Ah! ¡Pero ya no la va a tener! ¡Porque no va a haber tecnología aquí! ¡¿Me oyeron?! ¡Ja! ¡Por cierto! ¿Dónde está el muérgano del Chinto? ¡Eh! ¡Tranquilo, jefe! ¡Que él está en territorio enemigo haciendo trabajo de inteligencia! ¿Inteligencia? ¿Qué inteligencia puede tener el muérgano este? ¡Ay, sí, no sé! Ahora sí. Voy a pescar a Doña Estrellita, que está haciendo trampa y de una vez se la voy a informar a mi jefecito querido. para que una vez se termine esto de la apuesta porque de verdad que te traje a contar tanto. Ay, ay, me está cañando, piquilla. Ay, no sé qué hago. ¿La prendo? No la prendo. ¿La prendo? No la prendo. Pero es que después pierdo la apuesta. No, 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 no. La voy a prender. Pero es que con esto se levanta mucho polvo. Tampoco puedo barrer así. Después comienzo a estornudar. No, 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 no. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? La prendo, no la prendo. ¡Préndala, préndala, doña Estrellita! Porque así nosotros todos vamos a ganar lo de copo. Buenos días. ¡Qué lindo! ¡Chucho Bolaño es disecado! ¡Ay, qué lindo! ¡Estrellita! ¿Qué pasó, mi selvita? Ha pasado algo terrible. ¿En serio? ¿Qué te pasó? Es que es tu marido. No me dejes usar el tiranosaurio de internet. No me dejes usar. Ah, este, ¿y con quién te quieres comunicar? Con mi novio, con mi novio, con mi novio. Con tu novio, ¿ya sé cuánto tiempo que no habla? Ay, demasiado, te vas a sorprender. Dos horas. ¡Dos horas! Pero eso es una eternidad. Ah, selvita, por favor, tú tienes que hablar con tu novio, lo puedes perder. ¡Viene otra! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Mi gatito! Sí, sí, sí. Así que, ¿qué te parece si mejor yo te llevo allá a la oficina y te prendo el internet y hablas todo lo que quieras? ¡Sí! ¡Sí! No, tu marido no me deja. Pero yo sí, yo sí, yo te hago de campana para que nadie te vea. Yo te acolito porque yo soy la mamá y las amigas. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ay! Con que la señora Estrellita quiere hacer trampa, ¿no? Y encima le va a decir a la oxigenada esta para que meta a la pata y nosotros podamos perder. ¡Ay, aquí has estado, ¿no? Todo el día te estabas persiguiendo, ahora sí, quédate, quédate. Mira, lo que tú tienes que hacer es poner Dios, Patria y Libertad, punto. Bueno, creo que hay que poner otras cosas más. ¿Tú qué opinas? Ah, dime, 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 yo quiero saber tu opinión. Ajá, te pillé. No creo que estés hablando solo, así que asumo que estás hablando con algo electrónico, ¿no? Un teléfono, algo que tienes que tener escondido. Acá, cállate, 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 estoy grabando un dictado, ve. Te lo dije, te lo dije, grabando, 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 grabadora, grabadora pila o enchufe, electricidad. Y eso es tecnología, así que perdiste, perdiste. Qué tecnología, ni qué tecnología. Mira, te presento a Lorenzo. ¡Puestrujita, puestrujita! Es más inteligente que Selva, ¿hablas de inglés? ¡Puestrujita, puestrujita! ¡Qué bien! Me alegro porque te vas a quedar con ese loro nada más, ya que tu querida Selva te traicionó y está usando la computadora. ¡Me traicionó! ¡Sí! Y si quieres, vamos a verlo con nuestros propios ojos. Acompáñame, Lorenzo, ven. Sí, mi amor. Sí, yo también te quiero. Bueno, la verdad es que te quiero desde que te conocí. Bueno, fue ayer, pero... Pero siento como que te he conocido toda la vida de que naciste. Ay, sí, yo también te extraño. Ay, no. Pues bueno, ahí está. ¡Perdiste, perdiste! Ah, perdí. Primero vamos a hacerse orarnos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Lorenzo! Bueno, bueno. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y cómo hablamos? Oye, Selvita, ¿y la computadora? No, no, no tengo. Se la llevó Marcelo. Bueno, pero igual eso es una carta, ¿verdad? Y la carta para enviarla necesita tecnología porque tienes que enviarla por correo. Y asumo yo que tienes que llamar por teléfono para que vengan a verla. Así que eso es tecnología y van a perder, van a perder. Sí, 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 sí. ¿Qué lindo? A ver, Fiusita. A ver, Fiusita. Mancita, a ver, páreme bola. ¿Cómo? Yo le voy a decir. Se va al oeste, se va al oeste. No, sé más adelante. Se va al oeste, se va hasta Australia. ¿Cómo? ¿Cómo? A Bárbaro. No, no, a Brasil no. A Australia, mijita. ¿Ya? Qué linda, la palomita. ¿Una paloma? Sí, se llama Fiusa, pero de cariño le digo Fiusita. Baila Shea, pero ella sí no entiende lo que habla. Ay, qué lindo la carta. Es la patita, la patita. Fángale, fángale. Y ahora, ¿quién va perdiendo? ¿Te rines o no? ¡No, jamás! Me vengaré. ¡Me vengaré de ustedes! ¡Los destruiré! Está más lo lenta que tú. Cervita, toque la palomita. Ya no, ya no puedo más. Ya, 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 ya no, ya no. Me den la columna. Mi respeto a las amas de casa, ¿ah? Sí que se sacan el aire con esas escobas. Peor las empleadas domésticas. Bueno, la verdad es que yo no me canso porque yo utilizo aspiradoras. Pero mi respeto es el trabajo de esas manos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, gente. Estoy aquí limpiando, estoy aquí limpiando porque tú sabes que a mí me encanta limpiar. Mira, ve, eso yo tengo harta pepa, ve. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! 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 ¡Suéltame! A mí me van a lanzar a su sopa. ¡Ja! ¡Échame la robadita! ¡Échame! ¡Qué calor que hace, mano! Anda, bañate, si tienes calor. Ay, que no ves que no hay cisterno, no hay agua, pues. Tranquilo, coges un balde, le pones un poco de ortiga, agua de manzanilla, agua de horchata y te pegas un rico baño. Ay, ¿y por qué no te bañas tú? Porque hoy no me toca. ¿Y por qué? Porque hoy no es mi santo. ¡Dino! ¡Digo! ¡Cirilo! ¡Cirilo! ¿Dónde estás vos? ¿Qué haces? Ay, Eben, no me desconcentres que estoy cazando al pájaro todo. ¿Por qué? Ay, perdón, ¿cierto? Es que no me acordé que allá en Quitumbe no veía en caricatura. Bueno, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda porque queremos hacer andar una nueva unidad. ¿Cuál unidad? Pues si don Tony Bola no nos deja utilizar los taxis porque son modernos. No te me sulfures, esperas un ratito, vente para acá. ¡Muchachos! Den la bienvenida al primer troncomóvil solo aquí en el Combo Amarillo. ¡Muchachos! Ya se le dañaron lo deja ahí, ¿Vamos? No hay nada que hacer, que te quedaron riquísimos los cangrejos, oye. Yo sé, yo sé. Es que yo sí sé cocinar, lo que pasa es que tú no tienes fe en mí. Aquí yo en esta casa he trabajado harto. Mira, ve. ¿Qué? ¡Harta, Pepa! Si pareces piernaldo, su haceme. Oye, una cosa que te quería decir. Ajá. Este, ¿qué tal si dejamos esto de las apuestas? Yo creo que ya mucho tiempo, ¿no? ¿Quieres dar la apuesta? Sí. Bueno, no hay ningún problema, pero me paga los mil dólares. ¡Ja! Yo te voy a pagar mil dólares, esto sobre mi cadáver. Bueno, entonces seguimos. Y te cuento que hoy día también cena Pancho. Así que... Ay, es cierto. Pero te tengo que dar una pequeña mala noticia. ¿Cuál? Es que yo no me puedo rasurar. Pero si el hombre lobo pudo, ¿por qué yo no? ¡Ja! A mí me van a ganar. ¡Ja! ¡Ja! El gordo no va a poder con eso, porque él ama su rasuradora eléctrica. Así que se va a rendir. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¿Qué te pasó, mi gordo? Cuéntame. Parece que te ha cogido un gato montés. ¡Ja, ja, ja, ja! A mí nada. A mí solo me duele la cara de ser tan guapo. ¡Ay! ¿No te rindes? No, para nada. Ah, está tocando la puerta. Espérate. Estrellita, te tengo una sorpresa. ¿A mí? Sí. ¿Qué cosa? ¡Ay! ¿Qué es eso? Ay, este jefecito. Se pasa de tacaño. Ni los troncomóviles dejo usar. A ver, siguiente. A ver, pato loco. Tenga la bondad. ¡Ay, no! Reinita, lástima que no te vaya el turno. A ver, Asensio. Tenga la bondad. Vamos, vamos. Sí, va, sí. ¡Mueva, mueva! A ver, colorado Oñague. Tenga la bondad. No se me queje. No se me queje. ¡Ay, cinturón! ¿Y mi unidad? Ah, bárbaro. Tranquilita que tengo su talla, ¿no? ¡Dino! ¡Cirilo! ¡Cirilo! ¡Chinto! Aquí está. Tranquilo, tranquilo. ¡Maso, maso! ¡Viene! Pique tu cuerpo, pique tu cuerpo. Ya, ya, tranquilo. Respire, respire. Tranquilita. ¿Ya estás tranquilito ya? Sí. Tenga la bondad aquí y llevar a la paciente a su destino. ¿A quién? Aquí, vea. ¿A esta damita? ¡Ay! Ya, San Martín te pone. ¿Pero qué pasa? Ay, no quiero padre, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Tijeras tú, a ver. Porque yo, ¿por qué no? Porque yo soy guamán. ¿Y quién te nombró jefe a ti hoy día? ¿Ah? No sé, pero igual... ¡Vamos, papera o tijera! ¡Vamos! ¿Por qué te hace miedo? ¡Vamos! Yo voy piedra. ¡Tijera! Ya, ahí va. Un, dos, tres. Ya, te gané. ¿Por qué? ¿Por qué tú siempre te ganas? Ya otro día te explico. No la hagas esperar a la damita. Tenga la onda. Ya, te doy otro huesito luego, ¿ya? Vaya, vaya. Póngase, paz y en soso, paz. Chinto, pondrás de freno de mano para que no resbale. ¡Rendido, rendido! Ya. ¡A la una, a la dola y a la trela! ¡Ay, va! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Ay, la verdad es que mis raíces ya no soportaban que sí que sin tecnología, sin nada moderno, nada que verlo. Lo siento mucho, pero esta mujerona podía estar con raíz. ¡No, tú estás loco! ¡Yo no voy a aceptar eso! ¡Estás enfermo! ¡Ah, no lo vas a aceptar! ¡No, no lo voy a aceptar! Yo no quiero ver cerca de mí a esa fiera. ¡Ah, entonces perdiste, te rendiste, ¿no? ¡Yo jamás me rendiría! La que se rindió fue otra. ¡Pedazo de mí! ¡Márganla una boca! Ay, es increíble que estés aquí, no lo puedo creer. Ha venido desde tan lejos. ¡Uy, mi gatita australiana! ¡Qué emoción! ¡Ay, yo no lo aguanto esto! ¡Ay, no se mantiene! ¡No, no, no! ¡Ay, no por ahí tampoco! ¡Ay, ya me tienes hora! ¡Ahhh! ¡Bum, bum!